Bueno, sí, lo que tenemos hasta ahora es que empezó a hacerse el trámite previo a que la FIP le comunique a los monotributistas y a los autónomos que van a tener este crédito a disposición. Recordemos, para pasar en limpio, que lo que se decidió es que un grupo de monotributistas y autónomos van a tener disponible en su tarjeta de crédito la posibilidad de acceder a un crédito a tasa cero. Digo en la tarjeta de crédito porque se va a acreditar ahí, o sea, no es que te van a dar el dinero fresco, sino que te van a dar saldo en la tarjeta de crédito que vos podés usar y repagar a una tasa cero con seis meses de gracia y en un periodo de doce meses. O sea, lo vas a pagar de acá a dieciocho meses. Y bueno, y ahora lo que está llevándose a cabo es la implementación de esto previo a que la FIP le informe a cada contribuyente que tiene este dinero a disposición. Sí, sí. Mirá, vamos a compartir un ejemplo. Básicamente, en tn.com.ar vos tenés un sistema para tabular. A ver, quien tome 150.000 pesos devolverá de octubre de 2020 a septiembre de 2021 12.500 pesos. Criterios para obtener los créditos tasa cero. Atención monotributistas. Sí, bueno, el tope es 150.000 pesos. Este es el tope que va a regir para todos. Hay un tope adicional que es para las categorías más bajas del monotributo, que es que vos no vas a poder pedir más plata del 25% del tope de tu facturación. Es decir, por ejemplo, una categoría C va a poder pedir hasta 104.000 pesos. Este va a ser el tope que va a tener. La categoría B y la categoría A van a tener todavía un tope inferior. Pero el tope para todos, el resto, o sea, para los que facturan más, va a ser de hasta 150.000 pesos. Y estos 12.500 pesos de cuota por mes que vas a devolver es básicamente 150.000 dividido 12. Porque no hay ningún cargo adicional, no hay una tasa de interés. Y lo vas a empezar a pagar a partir de octubre porque tenés seis meses de gracia. Por lo tanto, a partir de octubre, en cuotas mensuales, hasta septiembre de 2021, vas a estar devolviendo el dinero siempre a través de la tarjeta de crédito. O sea, como una cuota, como si vos hicieras una compra en cuotas en la tarjeta de crédito que vas devolviendo mensualmente. Bueno, así se te va a acreditar en la tarjeta de crédito a partir de octubre de este año. Bueno, sí, lo que tenemos hasta ahora es que empezó a hacerse el trámite previo a que la FIP le comunique a los monotributistas y a los autónomos que van a tener este crédito a disposición. Recordemos, para pasar en limpio, que lo que se decidió es que un grupo de monotributistas y autónomos van a tener disponible en su tarjeta de crédito la posibilidad de acceder a un crédito a tasa cero. Digo en la tarjeta de crédito porque se va a acreditar ahí, o sea, no es que te van a dar el dinero fresco, sino que te van a dar saldo en la tarjeta de crédito que vos podés usar y repagar a una tasa cero con seis meses de gracia y en un periodo de doce meses. O sea, lo vas a pagar de acá a dieciocho meses. Y bueno, y ahora lo que está llevándose a cabo es la implementación de esto previo a que la FIP le informe a cada contribuyente que tiene este dinero a disposición. Sí, sí. Mira, vamos a compartir un ejemplo. Básicamente, en tn.com.ar vos tenés un sistema para tabular. A ver, quien tome 150.000 pesos devolverá de octubre de 2020 a septiembre de 2021 12.500 pesos, criterios para obtener los créditos tasa cero. Atención, monotributistas. Sí, bueno, el tope es 150.000 pesos. Este es el tope que va a regir para todos. Hay un tope adicional que es para las categorías más bajas del monotributo, que es que vos no vas a poder pedir más plata del 25% del tope de tu facturación. Es decir, por ejemplo, una categoría C va a poder pedir hasta 104.000 pesos. Este va a ser el tope que va a tener. La categoría B y la categoría A van a tener todavía un tope inferior. Pero el tope para todos, el resto, o sea, para los que facturan más, va a ser de hasta 150.000 pesos. Y estos 12.500 pesos de cuota por mes que vas a devolver es básicamente 150.000 dividido 12, porque no hay ningún cargo adicional, no hay una tasa de interés. Y lo vas a empezar a pagar a partir de octubre, porque tenés seis meses de gracia. Por lo tanto, a partir de octubre, en cuotas mensuales, hasta septiembre de 2021, vas a estar devolviendo el dinero siempre a través de la tarjeta de crédito. O sea, como una cuota, como si vos hicieras una compra en cuotas en la tarjeta de crédito, que vas devolviendo mensualmente, bueno, así se te va a acreditar en la tarjeta de crédito a partir de octubre de este año. Gracias.